Porque por tercera vez una empresa uruguaya fue reconocida con el Premio Iberoamericano de Excelencia en la Gestión que entrega la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad. El premio lo ganó justamente República FAB y es un premio de premios porque sólo pueden presentarse a él aquellas empresas que hayan ganado un premio de calidad en su país o dispongan de un reconocimiento internacional en ese sector. Vamos a hablar de eso, de este premio y de cómo lo consiguió República FAB con su gerente general, Carlos Matisic. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. ¿Cómo es esta? Supongo que lo han recibido con mucha satisfacción y cómo lo esperaban o cómo se compite para ganar un premio en este tema. Enorme la satisfacción. Me imagino. Y creo yo que no sólo nuestra, porque cuando se aplican estos criterios de gestión, cuando una empresa funciona en base a un modelo de gestión balanceado, equilibrado, que contempla expectativas de los diferentes grupos de interés, creo que un reconocimiento así tiene significación no solamente para nosotros. Para mí, seguramente es una noticia excelente también para los afiliados. Los afiliados ven que hay ahorros de ellos puestos en una empresa que se gestiona bien. De alguna manera para los accionistas también, porque esos accionistas, bueno, pueden tener una tranquilidad mayor respecto a la continuidad de su empresa. Y también, de alguna forma, para la sociedad, porque las empresas impactan en la sociedad y, bueno, la buena gestión significa un impacto bueno, un impacto positivo. Ahora, definitivamente también es una excelente noticia para nosotros, ¿no? Para los que integramos el equipo de personas que hoy vemos coronado de la mejor forma el esfuerzo que cada uno hizo desde nuestro lugar de trabajo para conseguir ese resultado, para obtener este premio que, bueno, por la forma en que se consigue es un premio de todos. Bueno, precisamente, ¿cómo es que se consigue? ¿Cuáles son los requisitos o los puntos que se mencionan para, bueno, entregar el galardón? Sí, bueno, como decía Leonardo, la estructura de premiación es para empresas que han ganado otras instancias, como nosotros ya lo hicimos con el Premio Nacional de Calidad y demás. Pero, en rigor, las que llegan a estas instancias son empresas que han decidido en algún momento implantar un sistema de gestión formalmente. Y para esto también han elegido, perdón. No, 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 han elegido como herramienta para hacerlo, en particular, en este caso, el modelo iberoamericano para la excelencia en la gestión. Y lo que hace Fundivec, que es la patrocinante del modelo, y es la analogía de lo que hacen otras organizaciones que patrocinan modelos parecidos a estos, Inacala, acá en Uruguay, por ejemplo, lo que hacen estas organizaciones es analizar la compatibilidad que existe entre lo que exige el modelo por un lado y lo que la empresa ha implementado por otro. De alguna forma, lo que miden es lo bien o lo mal que está implantado el modelo. Ahora, para explicarle a la gente cuántas empresas participaron de esta convocatoria y cuáles son aquellos aspectos centrales que de alguna manera se evalúan antes de dar el galardón. Yo no tengo una idea de cuáles son las empresas porque esto es una organización iberoamericana que involucra a 20 países de Latinoamérica, más España y Portugal, y por otra parte porque es una información que no se da. No, seguramente si lo hubiera pedido me lo hubieran dado, pero no se me ocurrió pedirla. Pero son muchas con ese panorama que usted plantea. Bueno, son muchas. Lo que sucede es que se acota el número por la propia estructura de premiación. Como decíamos, va segmentándose mucho porque no son muchas las empresas que llegan a instancias de este tipo. Ahora, el modelo en sí mismo apunta naturalmente a que se gestionen bien las empresas y propone hacerlo a partir de un seguimiento, de un trabajo en un conjunto de áreas que se focalizan de manera muy clara en la satisfacción permanente de las expectativas que tienen los distintos grupos de interés que cualquier empresa tiene. Ese sería el foco que pone el modelo para apuntar a la buena gestión. Ahora, ¿cómo rebota esta excelente gestión en calidad en los ahorros previsionales que tienen mucha gente que nos está mirando ahora? ¿Hay un correlato en eso? Sí, porque creo que tiene que ver con lo que sucede en una gestión cuando se la puede considerar excelente. Si la gestión se considera excelente cuando, como decíamos, en el marco de este modelo cumple con satisfacer esas expectativas en forma permanente, bueno, las características de República FAP son las que necesarias para que esa satisfacción se dé, esa satisfacción permanente de expectativas. Y, por ejemplo, en nuestro caso, es un muy sólido respaldo del accionista, un muy buen servicio a la hora de administrar ahorros de trabajadores como a la hora de resolver problemas a los trabajadores, un servicio que, por otra parte, tiene cobertura a nivel nacional y, bueno, un importante cuidado que se tiene a la hora de seleccionar personas y capacitar a esas personas, o sea, un buen equipo que va a ser el responsable, entre otras cosas, de ese resultado en la rentabilidad que obtienen los ahorros de los trabajadores. Y otra característica es un precio justo por el servicio, como contraprestación a este servicio que se brinda. Y un buen clima de trabajo, porque, en definitiva, bueno, eso es lo que permite que las personas disfruten con lo que hacen, que sean felices de alguna manera, que no haya contraposición entre un ambiente exigente, porque el ambiente de trabajo es muy exigente, pero que no se contraponga esto con la imposibilidad de disfrutar lo que se hace cuando se desarrolla la tarea. Le cambio de tema. Recién veíamos la definición de Laura Raffo de no aceptar la presidencia de República FAP. ¿Usted cómo vio esa decisión? Bueno, yo la lamenté mucho, en principio porque tengo excelentes referencias profesionales de Laura, y además porque creo en la genética y tuve el gusto de trabajar en algún proyecto con su hermana, con Verónica, y es una excelente profesional. Así que asumía por extensión que iba a ser una muy buena presidenta, pero entiendo perfectamente las razones que dio, que son absolutamente valederas. Puede llegar a ser un inconveniente que la persona que vaya como presidente de República FAP o como vicepresidente, dependiendo de cómo se tome esa determinación, tenga un perfil político muy marcado. La verdad que siempre son directores, por la naturaleza de la propiedad de República FAP, que son elegidos por el sistema político. Sí, no como actores políticos de primer orden. No, cuando toman esta posición dejan de ser actores políticos. Ha habido gente que más de un perfil técnico, pero yo no creo que esté asociado eso al problema de que haya sido un político o no, sino más bien la manera en que desempeña el cargo cerca o lejos de la política. Es un poco las razones que dio Laura. ¿La pandemia afectó las cuentas de República FAP? ¿El aumento en el desempleo? ¿Ha tenido una incidencia directa en las cuentas de la FAP? Bueno, el desempleo, naturalmente, cada vez que aumenta, tiene una repercusión en las cuentas de los trabajadores, esencialmente, porque hay gente con desempleo, disminuye el aporte del trabajador. También disminuye el ingreso de la empresa, es cierto, porque no hay aporte y el ingreso de la empresa está directamente vinculado al aporte de los trabajadores. Y esto se dio, sí, en esta situación, y se está recuperando. ¿En cuánto bajaron los ingresos de la República FAP? Bueno, hay una mezcla de varios factores actuando juntos. Aislar solamente este aspecto, no sé, diría que es menos de un 3% de eso. Pero estoy estimándolo, porque en realidad se conjuga esto con la salida por 50 dólares, más la evaluación, porque el número que tengo en la cabeza está en dólares. Entonces, hay varias razones confluyendo, pero tiene un orden de 3%. Se quedó conformada la Comisión para la Reforma Previsional. ¿Cómo analiza este tema? ¿Qué expectativas tiene? ¿Diálogo con la Comisión? Bueno, el diálogo con la Comisión, sí, calculo que se dará después cuando empiecen justamente a convocar a distintos actores que entiendan que tengan algo para aportar. Y la expectativa es la que creo que tiene cualquier ciudadano, o debería tener cualquier ciudadano uruguayo, que es que de este ejercicio que se está realizando de revisión de la reforma o del sistema previsional actual, lleguemos a un sistema previsional, bueno, que tenga la capacidad de cumplir con las promesas que le hace de beneficios a las próximas generaciones. ¿Me parece saludable esta conversación igual, tener, digamos, generar esta revisión? Sí, imprescindible me parece. Sí, como imprescindible además me parece saludable, pero es imprescindible. Uruguay es un país que tiene, donde la ciudadanía aporta para pagar jubilaciones, una cantidad de plata muy grande. Aporta en el Banco de Provisión Social, aporta en el servicio de retiro de los militares, aporta en el servicio de retiro de los policiales. Obviamente hay aportes de las personas en todos lados, pero en todos los casos hay un aporte muy significativo de la sociedad. En el caso del Banco de Provisión Social son 4,9 puntos del Producto Bruto. En el caso de la caja, bueno, no es caja, es servicio de retiro de los militares, es un punto del producto. Y en el caso del servicio de retiro de los policiales son 0,4 puntos del producto. Estos son 6,3 puntos del Producto Bruto que la sociedad dice, voy a ponerlos para que la gente reciba la jubilación que está revisiviendo. Ese es un dato. El otro dato es, la capacidad de endeudamiento del Uruguay está colmada. Y el otro dato es, tenemos un déficit fiscal más grande que 5 puntos. Entonces, más que saludable, es imprescindible. O sea, estos tres datos que acabo de dar, configuran una situación que a mí como ciudadano, si no la trataran en forma urgente, me preocuparía mucho. ¿Y cree que de toda esta discusión va a emerger o debería emerger un rol muy distinto al que juegan las AFAP hoy en día? Es una posibilidad, pero no me animo a decirle qué probabilidad tiene. ¿Y su expectativa en cuanto a su visión del tema? Yo creo que hay cosas para cambiar. Es interesante la pregunta. El problema de sustentabilidad financiera que tiene hoy el sistema previsional uruguayo, disculpen que estoy... Tranquilo. El problema de sustentabilidad financiera que en su último libro el doctor Saldán le puso nombre y apellido, le llamó el triple examen, porque los sistemas previsionales se evalúan a partir de tres indicadores, que son la cobertura, la suficiencia y la sustentabilidad financiera. Y como en cobertura y insuficiencia, Uruguay está bien, si quieren después profundizamos, el problema lo tiene en la sustentabilidad financiera. Y bueno, justamente desde ese punto de vista, uno podría decir, bueno, pero si el problema lo tiene solo en sustentabilidad financiera, y el sistema mixto está formado por el régimen de ahorro individual y el régimen de reparto del EPS, y el régimen de capitalización, el de ahorro individual, es absolutamente autosustentable, no necesita aportes de nadie, nada más que de trabajador para ser sustentable. Sí, hasta cierto punto, porque en realidad después termina pagando solo el Banco de Seguro del Estado, ¿no? Sí, pero paga en función del ahorro del trabajador, así que nadie lo subsidia, no hay plata del Estado puesta ahí. Pero por algo las aseguradoras no entran en ese juego, las aseguradoras privadas, algo está pasando ahí. Bueno, en todo caso después le preguntamos a una aseguradora más que a mí, y yo le puedo dar mi opinión. Bueno, pero lo cierto es que el problema de sustentabilidad no aparece por el lado del régimen de capitalización, aparece por el lado del régimen de reparto. ¿Y por qué entonces decía que es interesante la pregunta sobre las AFAP? Porque también hay cosas para hacer que pueden mejorar situaciones inconvenientes que hoy le genera la normativa actual al afiliado, por un lado, mejoras en la tasa de reemplazo, o sea, en la jubilación que paga el régimen de capitalización, haciendo algunos cambios legales por otro, y es interesante ese aumento en la jubilación del régimen de capitalización, porque un aumento en el régimen de capitalización va a significar, en cualquier caso, un alivio de las finanzas del régimen de reparto, en la medida que la prestación que se pague sea la misma. ¿Cobran mucho por su servicio las AFAP? ¿Se quedan con una tajada demasiado grande del sistema? República AFAP el 4,4% del aporte, y las otras competidoras el 6,6% del aporte. ¿Usted cree que puede bajar? Yo creo que puede bajar, porque lo que sigue subiendo es el recaudo. O sea, este sistema no está todavía en régimen, no está en estado estacionario. Lo que entra no es igual que lo que sale. Sale poco y entra más, y por lo tanto crece el recaudo. En la medida que crece el recaudo, como ha venido creciendo desde hace 24 años, ese crecimiento puede ser utilizado o para ganar más plata, o para generar más ahorro al afiliado, y la variable de regulación es justamente la comisión de administración. Así que, respecto a la pregunta si puede, sí, poder puede, porque no ahora, porque ahora nosotros cobramos una comisión que es muy razonable, el accionista mayoritario nuestro, que es el Banco República, se ha conformado siempre con un dividendo muy razonable como accionista, y entonces no es que este año pudiéramos bajar, pero en el futuro sí, porque ese ingreso de las administradores de fondo va a continuar creciendo, por lo menos por los próximos, no sé, tal vez 10 años, de 10 a 15 años, hasta que entre en ese estado estacionario donde las jubilaciones que empiezan a darse son en suficiente cantidad como para compensar el ingreso que entra, y en ese caso ya no se va a poder bajar más la comisión. Carlos Matisí, gerente general de República FAP, felicitaciones de vuelta y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos ahora a...